El próximo alcalde del África, por favor, pasen adelante, y ese es el chico. Un candidato que se preocupa de ustedes por su vez que les traen este tipo de eventos. Ahí los recibimos, con el fuerte aplauso, don Roberto. Carlos, felicitaciones. Mira su público, ahí lo quieren. Muy bien. Don Roberto. No, 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 no.